Y a todos los conoces, qué triunfo. Oye, qué difícil. Miren, yo creo que mato a Dulce María. Porque soy rebelde. Que también nos acompaña hoy en el estudio. Es que me pone nerviosa porque como habla como Barney, ¿no? Habla como así. Habla como así de te quiero. Entonces, en su manera, bye. Luego, no sé, porque fíjense, Jordi, pues, qué óvole, ¿no? Qué óvole. Qué óvole con Jordi. Qué óvole con el fútbol bien. Jordi es un visionario. O sea... Ay, Jalé. Un visionudo también. Sí, me voy a casar con Jordi. Lo bueno es que Sor Juana no es visionaria para nada. Esa señora se quedó en el pasado. Me voy a casar con Jordi porque tiene muchos libros, trabaja mucho, entonces tiene su dinerito. Sí. Pero Sor Juana es de billete. ¡Ay, no! ¡Cierto! Y me voy... Y sí me voy a dar a Sor Juana porque siendo lencha, debe de hacer unas chambotas. Eso sí, ¿eh? Eso sí. Mira, se levanta así.